Estamos en el mes de abril y estoy en plena Feria de Sevilla, la feria que muchos dicen ser la más divertida, la más colorida, la más bonita. Pero, ¿será verdad? ¿Será que esta es de verdad la mejor feria de España? No lo sé. Yo no lo sé. Yo he estado en la Feria de Jerez el año pasado, he estado en la Feria de Sanlúcar y es mi primera vez aquí en Sevilla. Así que, vamos a ver, vamos a descubrir la feria. A ver qué pasa. ¡Vámonos! Primeras impresiones aquí de la feria, del recinto ferial. Es muy grande, es muy grande este sitio. Un montón de casetas, un montón de caballos, un montón de gente, muy grande. Vamos a ver. Una de las cosas que yo he escuchado sobre la Feria de Sevilla es que es una feria muy exclusiva, muy exclusiva, que no todo el mundo puede entrar en las casetas. Pero, ¿será eso verdad? ¿Será mentira? Yo creo que lo mejor es probar. Vamos a probar. Voy a intentar entrar en una caseta y a ver qué me dicen, ¿no? A ver si es solo para socios, si es solo para gente importante o si Mr. Fox puede tomar una cervecita en una caseta. ¡Vámonos! Perdón, una preguntita. ¿Usted trabaja aquí? Sí. Sí. ¿Aquí cualquier persona puede tomar una cerveza o tiene que ser solo socios o cómo va? Solo socios, perdona. Solo socios, ¿no? ¿Y este? Con invitación. Con invitación. ¿Y hay casetas que pueden entrar cualquiera? Sí, sí. Yo creo que estas son las más grandes. ¿Las más grandes? Vale. Vale, voy a probar. De este lado. Aquí son todos... ¿Dónde hay porteros de todo privado, ¿no? Vale, perfecto. Venga, pues nada, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, creo que ya habéis escuchado el gacho, que solo se puede entrar con invitación o si eres socio. Y eso, él dice que... ¿Dónde hay porteros? Pero es que hay porteros por todas partes. Yo no he visto todavía una caseta sin porteros, así que no sé si será tan fácil tomarme la cervecita aquí en Sevilla. Voy a seguir probando. Quiero tomarme una cervecita o un rebujito, algo, algo quiero tomarme aquí en Sevilla. Así que, ¡seguimos! Bueno, vamos a probar otra, vamos a preguntar si aquí también es con invitación o si puedo entrar. Vamos a ver. Voy a preguntar a ti también. Perdón, ¿aquí también es solo con invitación para entrar? Aquí sí. Sí, también. ¿Hay alguna caseta que desea...? La única la tiene usted, a ver, por esa calle hacia abajo, con los pantarritos... Sí. Bueno, ahí tiene usted casetas... Vale. Muy bien. Por aquí todo privado, ¿no? Aquí es todo privado. Vale, muchas gracias. Pues imposible, picha, imposible. Aquí estoy yo en la zona, que es una zona, un batinazo de grande, todo privado. Así que cervecita tiene pinta chunga. Voy a caminar para donde dijo este hombre y a ver si encuentro una caseta donde yo pueda tomarme una cerveza con los 30 grados que hace. Vamos a ver. Vamos a ver si encuentro o vamos a ver si va a ser verdad, a ver si va a ser verdad lo que dicen de la Fera de Sevilla y que no se puede entrar en ninguna parte. ¡Vamos a ver! ¡Vámonos! Yo, sinceramente, solo veo casetas con porteros. Porteros, 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 porteros. O sea que... Nah, mojón pa' mí. Mojón pa' mí. Aquí, a la Fera de Sevilla, voy a tomar una cervecita. Voy a tomar, voy a tomar un palizón de caminada pa' nada. Vamos a ver. Ya me estoy empadando, ¿eh? Ya me estoy empadando. Cuando no encuentro una caseta pública, la lío, ¿eh? La lío. Mira, mira, mira. Acabo, acabo de ver una cosa que me gusta. Acabo de ver aquí que pone Triana, los remedios, caseta pública. O nada, voy a probar a entrar en esa. A ver si hay una mesita pa' tomarme algo y comer algo, que me estoy muriendo. Madre mía, de hambre y de sed. Es que son las 3 de la tarde. No he comido todavía. Así que vamos a probar. Vamos a ver qué dice. Uy, aquí uno está en la puerta y nos dice que no. Vamos a ver. A ver si puedo. A ver si puedo entrar. Hola. Buenas. ¿Hay alguna mesita pa' tomar algo, pa' comer algo? Es cuestión de pasar y beber. Sí, paso y busco, ¿no? Vale. Muy bien. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Hay muchas casetas públicas o casi todo? Sí, sí, hay. Hay algunas, sí. Algunas, pero la mayoría son privadas. La mayoría son privadas, pero hay. Pero hay. Vale. Muy bien, voy a probar. Muy bien, gracias. A ver si hay sitio. Mira, estos se van, creo. No, estos están llegando. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí estoy en la caseta. Mira, hay una mesita aquí. Aquí me voy a sentar, al lado de la basura. Aquí mismo. Era igual. Pero no sé si tengo que ir a la barra o como es. Yo me voy a sentar un momento. Yo creo que aquí no hay camarero ni nada. Pero me voy a sentar un momento y a ver si viene alguien. Si no, ya me levanto yo. Pero si me levanto, pierdo la silla. Es que quien va a Sevilla, pierde la silla. Claro, vamos a ver. Vamos a esperar. A ver. Bueno amigos, llevo ya un ratito aquí sentado y aquí no viene ni Dios. Así que me voy a levantar y voy a ver qué hay de comer. No, no, algo. Uy, la música. Ahora me pongo a bailar. A ver la música. A ver qué hay. Come on. Empieza completa. 140 euros. No, no quiero eso. Primero una cervecita. Vamos a ver qué hay de comer. Sí, mira. Quería una cerveza. Y solomilla wiki, ¿qué tenéis? ¿Una ración o cómo va? Plato. Plato, venga. Un plato de solomilla wiki. Plato. Y una cerveza. Una o dos. Una, una. Doble, una doble si puede ser. Luego vengo a por otra. Sí, porque esta va a durar lo que tú y yo sabemos. Bueno, amigos, una curiosidad de esta caseta. Me acabo de quedar flipao. Flipao. Es que hay bacalao dorado. Bacalao dorado. Flipapicha. Comida portuguesa. Hola, amigos. No sé si se escucha, pero voy a formar el solomillo al wiki. Con la mano, con la mano mismo. Está espectacular. Este es el mejor momento hasta ahora de la Feria de Sevilla. Tengo aquí un platito de solomilla wiki, que me encanta. Soy un adicto a este plato. Está buenísimo. Ya lo he probado. Y me ha costado un platito y la cervecita nueve euros. Así que pensé que se iban a pasar un poquito más, pero no está mal. No está mal en la que creo que es la única caseta pública. No sé. Habrá más, pero yo no la he visto. No la he visto. Pues estaba yo aquí pensando para mis adentros, ¿no? Y esto es un poco clasista, ¿no? Digo yo. Porque tanta caseta privada y luego muy poca caseta pública. Y claro, la gente pasa y dice, mira, mira el pueblo. El pueblo se queda ahí en la caseta pública. Qué asco. Qué asco me da. ¿No? Eso pensará la gente, digo yo. Porque todo lo demás, todo lo demás, los señoritos, tienen limitación y van a caseta privada. No me gusta. No me gusta eso, ¿eh? Pero bueno, yo soy del pueblo. No ni nada. Cervecita. ¡Salud! Os cuento, amigos y amigas de Mr. Fogg, que he comido muy bien. El solomilla wiki estaba espectacular. La cerveza no estaba muy fría, así que no estaba muy buena. Pero bien, la música bien, el ambiente bien. La caseta pública muy, muy, muy bien. Bien, ahora voy a dar un paseíto, a ver el ambiente, los caballitos, la gente. Qué elegante va, bicha, qué elegante, madre mía. Yo paré con un vagabundo hoy aquí. Madre mía. Aquí detrás, otra caseta pública, ¿eh? Ya van dos, ya van dos. Llevo ya aquí bastante tiempo dando vueltecitas, he comido, he paseado, he visto el ambiente. Y nada, esta fue mi primera vez aquí en la Feria de Sevilla. ¡Olé! ¿Qué puedo decir? ¡Olé, olé! ¿Qué puedo decir de la Feria de Sevilla? Es muy grande. Es muy, muy grande comparado con la Feria de Jerez y la Feria de Sanlúcar, que son las ferias donde yo he estado. Está muy bien, muy bonita la gente, muy elegante. La comida bien. No, 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 no pienso que haya sido excesivamente caro y me ha gustado. Ahora, el tema ese de las casetas exclusivas para socios o solo con invitación es un poco, un poco mojón. Un poco mojón, sí. Eso lo me ha gustado. Porque además tienes que estar buscando en cuál te dejan entrar, en cuál no puedes entrar, que de verdad, un poco complicado. Además, si llevas ya tres o cuatro de bujito, pues no te vas a enterar. Muy bueno, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Yo voy a seguir por aquí, por la Feria, dando vueltas, paseando y pasándomelo bien, como siempre. Ya hay gente que me llama el Papa Ferias, porque ahora empieza la temporada. Cuidado, en Jerez estaré, en Sanlúcar quizás y no sé más dónde. Ya veremos. Venga, si te ha gustado el vídeo, déjame un like, comparte el vídeo y déjame un comentario. Y nos vemos por ahí. ¡Adiós!